MÚLTIMA PARTE DE MEDEMBLIC El tiempo mejoró, pero nunca dejó de soplar Por lo menos menos de 20 nudos no hubo nunca En Holanda Y así se terminaron las clases que compitieron en este campeonato olímpico Uno de los clásicos De Europa Junto con el Sofía Junto con Yeres en Francia Por el lado de la clase Finn Estábamos viendo anteriormente las imágenes esas a bordo El barco que tumbó El inglés Mark Andrews fue el que se llevó el primer puesto Seguido del holandés Postima Y tercer lugar Andrew Mills, también de Inglaterra Todos muy apretaditos en el puntaje Es más, de hecho, el primer puesto fue empatado Y definido a favor de Andrews Mark 5, 5 y 7 puntos Por el lado de la clase Windsor, pero en este caso RCX femenina La italiana Tartaglini Se llevó el primer lugar, también Muy junto en puntos, 4.6 Para la israelí Davinovic Y 7 puntos en un triple empate Definido a favor del tercer lugar Para la española y muy linda Bianca Manchón Ahí estamos viendo largadas Las regatas más largadas De las regatas de Windsor De algunos aportes de GoPro Para estas tomas que brindó la organización Por el lado de la clase Laser Que también estuvo presente No hubo participación argentina Sí estuvo el chileno del Solar Por el medio de la flota También estuvo de los conocidos Bruno Fontes Haciendo un buen campeonato En un séptimo lugar No estuvo Robert Jade Eso fue un poquito el panorama Y el triunfo correspondió al holandés Jardenburg 5 puntos Podio con triple empate En 5 puntos Segundo puesto para Matthew Worm De Australia Y el tercer lugar Para el vecino del australiano El neozelandés Andy Maloney Repito, todos Con 5 unidades En un mega empate Del podio Ahí veíamos la definición Y las imágenes De los tres Andando como Terminó clasificados Contra mega apretados El holandés El australiano Y el neozelandés Por último en la clase de Leisa Radial La irlandesa Murphy Annalise Murphy fue la ganadora Con 4 puntos También triple empate Boonmeister La holandesa Y Jung En el segundo Y el tercer lugar La felicidad del local El podio para todo el mundo Muy apretada la clase Leisa Muy difícil Y de esta forma termina el Faro Como siempre con toda la actividad náutica Nacional e internacional La pantalla de Texas Sports Hace muchísimos años Jueves y domingos Después de medianoche Y después también por supuesto La página web Elfaro.tv El Facebook Y el Twitter Todas las maneras de seguirnos Estar día a día Con las novedades náuticas Nacionales Internacionales Nos vemos La próxima semana Chau La próxima semana Gracias por ver el video.